MISTERIOS OCULTOS Hoy vamos a hablar con él de las situaciones paranormales Le quiero dar la bienvenida como siempre Salomón, buenas noches, un gusto Muy buenas noches Mayrita y encantado, es un placer de poder estar compartiendo micrófonos Con este auditorio tan lindo que es el de Misterios Ocultos Un público de verdad que lo llevamos en nuestro corazón Y bueno, encantadísimos de poder ser anfitriones el día de hoy Para poder enseñar un poco más acerca de este tema que es tan esencial Que necesitamos nosotros llevarlo adentro nuestro de verdad Yo no les pido, tampoco les voy a pedir que ustedes tienen que creer en todo lo que yo diga Pero sí lo que necesito es que con una mente abierta que al exponer este tipo de temas Que podamos nosotros darle una pequeña explicación No en el sentido científico, sino en el sentido de lo que es nuestra creencia Y para eso queremos esta noche tomar este micrófono y poder exponer este tema paranormal Que es acerca de qué es un efecto paranormal ¿No Mayrita? Entonces listísimo, encantadísimo y preparado para los próximos segmentos Claro que sí, y miren, esto es tan real como la vida misma Porque en cuantas ocasiones no hemos tenido personas muy allegadas a nosotros Que nos dicen, es que yo veo sombras, es que yo oigo cosas, es que a mí me visitan de noche Es que me mueven, me encienden O sienten que sus parientes desde el más allá vienen y tienen contacto con ellos Estas situaciones paranormales son una realidad, Salomón Es totalmente una realidad y para eso tenemos que referirnos a un pasado Ese significado de que es un efecto paranormal Tenemos que regresarnos a muchos años atrás donde antepasados han tenido experiencias únicas Con fuerzas mayores, apariciones de nuestro Dios, de la Virgen, espíritus o dioses Que han creado esas llamadas, leyendas, urbanismos Y poco a poco se han ido adaptando a nuestras vidas Un pequeño ejemplo y muy bonito es el de la película Coco Donde se da un poco a conocer, un poquito más a profundidad De lo que nosotros ya tenemos, lo que es el significado del Día de los Muertos Y pues es un festín que se celebra muy, pero muy, muy, muy bonito En lo que es en la Ciudad de México en especial El fallecimiento de nuestros seres queridos Y la conexión que aún mantenemos con estos difuntos Y es claro que hay una conexión extrasensorial Y esto es lo que hablamos de un fenómeno paranormal El Día de las Brujas lo celebramos aquí el día 31, ¿verdad? Vulneramente lo celebramos porque por todas nuestras creencias es el del día 31 de octubre Pero nos vamos a usar el 2 de noviembre Cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida a terreno O sea, que han pasado más allá Pero que aún no están en un estado de purificación completo su alma Y están en el purgatorio pagando una pena El Día del Ánima Sola Que se celebra el Día Viernes Santo Y el Día... ¿Por qué Viernes Santo? Es porque la Celestina es la persona que subió al Calvario Le da de beber aguas, estadas y limas Pero le negó el trago a nuestro Señor Y por eso ella fue castigada Y fue castigada a resguardar el purgatorio El tema del Ánima Sola es un tema muy interesante Que deseo platicar lo más profundo en otro segmento, Madrid Porque es muchísimo más grande Abre mucho más el espacio A lo que es realmente la celebración de este fenómeno paranormal Porque ya estamos hablando acerca de un ánimo, ¿verdad? Le estamos dando no solamente un nombre Sino es una posición, una dirección También, bueno, se han creado religiones Por decirlo así, como el Espiritismo La Santería Cubana En otras relaciones que son muy, pero muy parecidas Como la religión católica Se hace una celebración, un ritual Hay misas, hay sacrificios Hay unas fechas que se celebran Que son muy importantes La veneración a seres especiales Como lo son los santos En la Santería es muy importante Hay una... Como hay algo muy importante en la creencia mexicana Que la cual es la de la Santa Muerte También existe las religiones Ejemplo, venera al diablo, a Satanás Y es muy diferente lo que es el diablo y Satanás Perdón, el diablo, Satanás Y la muerte, que son diferentes Porque existe el diablo Que es el mismo Satanás O el dejo Lucifer Y luego también tenemos a lo que es la muerte Donde espíritus Almas que quedan abandonadas en este mundo Que no han podido pasar a ese castigo No han podido pasar al purgatorio Se quedan pendientes en este mundo Y ahí hay diferentes tipos de almas, Mayrita Ahí tenemos fuerzas que son benignas Y fuerzas que son malignas Entonces, sin duda El objetivo de todo esto es De todas estas celebraciones De estas religiones Es abrir unos portales Unos paralelos Puertos Es la conexión extracensorial A estas fuerzas mayores O a esta energía La cual me gusta describirla a mí Como estos entes O entidades Porque son las fuerzas del más allá Y estas fuerzas, como te decía Pueden ser benignas La cual vamos a caracterizarlas Por una intervención de fuerza mayor En casos como Se presentó una muerte Un accidente Y sentirme la presencia De algo que nos ayudó De nuestro señor Ejemplo En muchas apariciones Donde decimos Ay, la mano del señor Me detuvo Me salvó Me salvó Exacto O se me apareció mi abuelita Ella nunca se me había aparecido Y la miré ahí Que estaba presente Y me dijo Mi hijo, mi hija Salte O tome Retunciones Y estas son conexiones A estos puertos Que estoy hablando De las cuales nosotros Podemos tener esas sensaciones Lo podemos hablar Lo podemos platicar con amigos Pero no lo podemos realmente Darle un sentido ¿Verdad? Porque no lo podemos decir El día de hoy lo aparezco Y mañana lo quito O lo vuelvo a aparecer ¿Verdad? Porque no tenemos ese poder Pero si hay personas Que con sus dones Con los conocimientos otorgados No estudiados Ni por intercambio Y a qué me refiero Es de que Hay muchas personas Que estudian religiones Como el satanismo Como diferentes tipos De religiones Y quieren adquirir Este conocimiento Pero realmente En el escritismo No se puede adquirir Este conocimiento Si no es un don De nacimiento También hay personas Que se hacen llamar Brujos Se hacen llamar Maestros De sanación De ceremonia Y lo hacen Es por intercambio Porque hacen Un tipo de sacrificio Donde dicen Yo doy mi alma La dono Porque quiero tener El poder de destrucción Quiero controlar Las fuerzas espirituales Del mal Las quiero controlar Para hacer más el mal Y en muchos casos Estos entes negativos Que se caracterizan Por la mala intención De un ser de carne Porque usualmente Estos seres O estas entidades Perdón Quedan en este mundo A través de Una violación De un asesinato Incluso de un suicidio En algunos casos Y como podemos ver La importancia De las creencias En nosotros Es demasiado vital ¿Por qué? Porque es donde nosotros Vamos a tener Una mente fuerte Vamos a poder tener Un cuerpo fuerte Y vamos a poder Vencer a estas Ánimas O a estas entidades Y bueno Marita Encantadísimo Que podamos nosotros Exponer estos temas Como te lo iba a comentar Tenemos un paciente Donde nos llega Muy preocupado Porque la esposa Le está rechazando Porque no No entiende Qué es lo que está pasando Qué es lo que está sucediendo En su relación Porque es rechazado Por su esposa Cuando su esposa Le demuestra Durante el día Que es Es esa persona Que él merece Pero en la noche No puede tener intimidad Hay algo que lo detiene Siente un frío Siente un asco Y lo rechaza Y lo rechaza Y ya bueno Entramos nosotros En consulta ¿Verdad? Un poco más En lo que es En la invocación Miramos Hacemos el psicoanálisis Miramos Qué es lo que está sucediendo Y detectamos De que hay un espíritu De por medio Y es donde hay un espíritu Que se había poseído De la esposa Y lo Vamos a decir Que lo cómico De la situación Aunque no es nada cómico Era que Que su esposa Solamente Era en la noche Que podía estar Con el espíritu Durante el día No tenía ningún tipo De 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 contacto De contacto Correcto Entonces durante el día Era una persona Totalmente diferente A la noche Y ya nos dimos cuenta De De que De verdad Y nos Le tuvimos La tuvimos en observación A la señora Y la señora Entraba en un En En una relación Muy íntima Con este espíritu Y realmente Pues No podía yo De verdad Creerlo esa noche Pero bueno Entramos nosotros En ese mismo momento Cuando miramos Que el espíritu Está Siendo parte De esta relación Íntima Con esta señora Que le está Se está apoderando De su cuerpo Que está haciendo Cosas que no están bien Entramos Atamos a siete espíritus Y empezamos nosotros A hacer un despojo Para las Vamos a hablarlo En una forma vulgar Vamos a decir Que hicimos Un exorcismo En esta En esta señora Y pudimos nosotros Controlar este espíritu Y lo sacamos Y encontramos De que la persona Que había Era O hasta era una mujer La persona que era De Del alma De una mujer Y era que Ella había sido Era como un incubus Exacto Y lo que pasa Es que Ella había perdido Su vida En una violación Y pues había Había ido a una fiesta Y habían perdido Su vida De esa manera Porque la habían violado Y la persona Que la había violado También era una mujer Entonces Juró una venganza Y bueno Tuvimos nosotros Que también Tratar mucho A los pacientes A los dos La pareja ¿Por qué? Porque quedan traumas ¿Verdad? Y no es algo fácil De poder nosotros También sobrellevar Porque pues Para una persona Como tú Como yo Vamos a hablar De un tema De este De este Lo podemos sumar De una De una De una manera Más Más personal Que si fuera otra persona Como un compadre Una comadre Que decimos No, esta persona Está loca ¿Verdad? Entonces Pero sí Se dan estos tipos De casos Son muy común Pero muy normales Estos tipos de casos Y hay muchas preguntas Donde las personas Me dicen Pero Salomón ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo? ¿Cómo me puedo preparar? ¿Cómo lo puedo solucionar? Solucionar Exacto Entonces Y ahí es donde venimos Otra vez a lo mismo Que es la creencia Hay muchas personas Que me dicen Salomón Si usted me da El amuleto talimán Yo me puedo ganar La lotería Me va a cambiar mi suerte Y pues Siempre mi respuesta Es muy sencilla Si no Si la persona Que le prepara Un amuleto talismán Que es un amuleto protector Sabe lo que está haciendo Sí Pero si no Si es cualquier persona O Vamos a decir Que trata Si sin ninguna intención Trata de decir De ayudar a la persona Le dice Mire póngase usted Una piedra negra Una sabache Cargue algo en su En su pantalón Pues no va a ser De la misma protección ¿Verdad? Y pues para eso Nosotros tenemos Tenemos los dones Tenemos los conocimientos Para poder nosotros Preparar este tipo De amuletos talismanes Para que sean preparados Y diseñados Ritualizados Y lo más importante Es curados Para cada una De las necesidades De cada persona En particular Para que tenga un efecto Y que ese efecto Sea para el bien Si quieren aprovechar Si quieren aprovechar Y llamar ahorita Hay un número telefónico Para que lo puedan hacer Salomón Claro que sí Claro que sí Salir de todas Salir de todas sus vidas Lo más importante Aquí es que se necesite Una persona Que le hable Con sabiduría Con experiencia Con honestidad Que no le vaya Decir cosas Que realmente No están bien hechas Y para eso Nosotros estamos acá Para darle una mano Llamándonos Al 1-800-882-3155 1-800-882-3155 Ha sido un placer Muchísimas gracias Salomón Y será Hasta la próxima